¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Que se clave en tu piel Entonces para comenzar esta ceremonia Es mi deber como ministro esté Darles a conocer los artículos 1 Inciso 1 Y el artículo 14 de la ley 20.830 Que establece los derechos y obligaciones Que adquieren los contrayentes Artículo 1 Inciso 1 El acuerdo de unión civil Es un contrato celebrado entre dos personas Que comparten un hogar Con el propósito De regular los efectos jurídicos Derivados de su vida efectiva en común De carácter estable y permanente Don Carlos Roberto Trejo Ojeda Y doña Sandra Araya Reyes Que manifiestan su voluntad De contraer acuerdos de unión civil Les pregunto ¿Desean pactar comunidad de bienes? ¿O sin comunidad de bienes? Sin comunidad Perfecto Entonces Hoy 10 de enero del 2024 En la comuna de Macul Don Carlos Roberto Trejo Ojeda ¿Quieres como conviviente civil A doña Sandra Ester Araya Reyes? Sí Doña Sandra Ester Araya Reyes ¿Quieres como conviviente civil A don Carlos Roberto Trejo Ojeda? Sí Perfecto Bien Entonces ahora van a firmar el acta Donde está el nombre y ronda cada uno Y además van a poner con una X Donde dicen no ¿Ya? Ya Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Para mí abrázame Porque te quiero Para mí es muy grato Feliz encontrarme en esta situación Por razones que todos saben Esto para mí es un momento que me... Perdón Perdón El burro Tanto ... Ese Bravo Bravo Lindo la invitación que nosotros al final nos pudimos hacer llegar a todos pero que si tiene mucho sentido y que espero que se hayan leído la primera parte en donde dice que nos estábamos buscando sin saber que nos buscábamos y nos encontramos al final y nos encontramos creo que ambos hemos pasado muchas situaciones en nuestras vidas y bueno Julio Cortázar nos unió en esta simple pero tan importante frase porque nos tenemos mucho cariño nos tenemos mucho amor que es lo más importante a pesar de de las diferencias pero siempre existe el cariño el amor y para y salir adelante escuchando porque vamos a salir adelante y yo le quiero entregar aquí delante de todos mi amigo mi amiga mi pariente el compromiso la voluntad la disposición el cariño el amor el enamoramiento permanente mientras duro así que vivan los novios que vivan los novios tendril esto es un amigo mío de muchos años Nos bajamos juntos, tuvimos distintas experiencias, pero yo creo que hay una cosa que a mí me conmueve mucho de ellos, es el tremendo amor que se tienen. En verdad, como que cuando empezaron yo no apostaba nada. Entonces, esto me lo prometo. La Sandra siempre fue más sensata. Pero debo decir que me ha sorprendido con este amor tan profundo, me conmueve mucho. Y deseo que todo vaya bien, que sacamos todos adelante y poderlo ver en muchísimo sentido. Gracias. Estoy muy contento de tenerlo a ustedes dos como padres, porque siempre me han apoyado en todo, en todo lo que yo he decidido, siempre han estado ahí. Y eso, que los quiero mucho y estoy contento de estar aquí viéndolo a ustedes casarse. Bien. Gracias. 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 Yo quiero hacer un paso increíble y los conozco hace tiempo. Pasamos cosas increíbles en esa casa de abajo y todo. Y hace un gran... Muchas felicidades. Gracias. Yo quiero decir una palabra. O sea, todos nos hemos conocido, todos más o menos saben la historia, todo lo que ha pasado en el último tiempo. Toda situación después de todo, o sea, de toda nuestra historia, cualquier momento de celebrar es para hacerlo lo mejor posible. Y la vida es una tombola, es un número, te dan unas cartas que a veces uno no espera, pero el mundo te hace trampa encima, pero uno tiene que ver cómo ganarle a esas trampas y uno hacer trampa en contra. El mundo compiera contra ti, pero uno tiene que aprender, todos juntos, a compilar contra el mundo en contra. Gracias. 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 Te quiero mucho. Y como tal Fran, que tú nos parejas con la vida de la cubierta y conviviendo. Una vida compleja. Nos conocemos bien y entregamos, lo entregamos a Sandra de haz lo que puedas tú. Pero vamos a estar siempre con ustedes, queremos que estén felices y bailando con todas tus bailes de frección. Así es posible. Gracias. Quiero darle todas mis felicitaciones a los dos y traerles también las felicitaciones de familiares que no están acá presentes, la tía Elsa, la tía Bernadita, Daniel y Julián. No hubiéramos traído más familias. Conocemos con Roberto, nos conocemos en la universidad. Muchas cosas, me han pasado mucha vida, muchas veces siempre nos hemos seguido viendo. Feliz de que esté con Sandra, de que estén los dos felices. También un saludo de todos los que están detrás, de toda la gente de la Católica, apoyando y deseando muchas felicidades de Roberto y Sandra también. Muchas gracias. Soy la mamá de la mamá. Les deseo toda la felicidad inmune. A ella y a su esposa. Gracias, mamá. Yo les deseo toda la felicidad del mundo y que, bueno, tienen el apoyo mío, incondicional y que sigan adelante. Muy bien. Y yo, para... Querido hermano, mi amor, por favor, con estos ojitos verdes, te amo mucho y a la Sandra también. Todos nos amamos. Que sean muy felices. Gracias. Yo soy la prima, pero más que prima, somos como hermanas con Sandra. hemos estado en todas yo cuando me contó que se iban a casa, yo feliz que lo estaban esperando hace mucho rato así que les deseo toda la felicidad del mundo me encanta el amor que tienen así que sigan así y ustedes saben que pueden siempre contar con todas las personas los queremos felicidades ya esa hoja es que hay acá es que hay un beso es que hay un beso pues para mi quiero un flor ese clave de tu piel y de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mi y abrázame porque te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin de querer no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!